Esta campaña fue financiada en secreto por la CIA. Aparte de buenas palabras, Estados Unidos envió a exiliados armados de vuelta al imperio soviético. Fue un esfuerzo de la CIA. Reclutaban a jóvenes refugiados y los adiestraban a toda prisa en todo tipo de subversión, sabotaje, inteligencia. Les daban cámaras, radios de onda corta, claves y les enviaban allí. Pero el régimen lo descubrió. Sabía lo de los campos de adiestramiento y tenía un comité de bienvenida esperándoles para arrestarlos. Para las autoridades polacas estas intromisiones justificaban una represión más dura todavía. El partido pidió atención a los espías y saboteadores. En 1948 Stalin empezó a estrechar el cerco soviético sobre Europa del Este. En Yugoslavia el mariscal Tito había desafiado a Stalin y se había separado del bloque soviético. Moscú le tachó de traidor y de desertar al terreno del imperialismo norteamericano. Stalin reaccionó con rapidez para impedir que el motín de Tito se propagase a otros estados satélite como Checoslovaquia. Al principio los satélites tenían permitido buscar su propio camino hacia el comunismo. Ahora Stalin impuso el modelo soviético en todos ellos. Todos debían marchar, gritar, obedecer. Para apagar las protestas, Moscú ordenó el juicio público de varios líderes comunistas de Europa del Este. En Checoslovaquia, Rudolf Slansky, secretario del partido, fue uno de los escogidos para el sacrificio. Stalin necesitaba disciplinar a su nuevo campamento, su nuevo imperio, y lo disciplinó hasta tal punto que la gente que vivía en esos países no podía albergar idea alguna de poder hacer nada excepto lo que él hubiese ordenado. Y uno de esos métodos para disciplinarlos era el terror. Slansky fue acusado de titoísmo, espionaje y sabotaje. Su confesión fue una farsa redactada por los asesores soviéticos. Esto significa que, en el principio de su actividad política, los órganos de la búsqueda y los poderes se venían como oportunistas, y se venían como comunistas. ¿No? Los resultados de la investigación inicial se preparaban y se comprobaban. Si las pruebas encontradas no cumplían los objetivos del servicio de seguridad, se alteraban. En realidad, era una farsa para demostrar algo que no se podía demostrar. La clave era la confesión de la persona procesada. Así, no había necesidad de ninguna prueba. En cuanto obtenían la confesión, era suficiente para el juicio y la sentencia. Nos ponían a disposición de la policía secreta, con poderes casi ilimitados sobre nosotros, para ponernos en una situación en la que estuviésemos dispuestos a hacer esa confesión. Era una tortura. Me gritaban y me insultaban. Tenía que mirarles a los ojos. Al principio lo evitaba, pero luego tuve que repetir sus obscenidades. Entonces, empecé a inventarme cuentos de hadas para mi hijo. Me metí en un mundo imaginario de castillos y príncipes y animales para que cuando me gritasen no tuviera que contestarles. Solo les miraba a los ojos cuando me inventaban los cuentos de hadas. No es fácil. No me doy lástima. Todo estaba ensayado. El texto final, preparado para el juicio, consistía en preguntas adjudicadas al fiscal, al presidente del tribunal y demás. Estaban todas escritas, igual que las respuestas. Fíjela. No, 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 no. que no se desbastó. Lo dijo a eso, que no se convirtió de un ser comunista y que no se convirtió de un ser comunista. Slansky y otros diez fueron ahorcados en diciembre de 1952 y sus cenizas fueron esparcidas por el hielo en una carretera comarcal desconocida. Stalin había exhibido su poder. Mientras estuviese vivo, desobedecerle significaba la muerte. En la propia Unión Soviética la cultura y la ciencia se mantenían aisladas de la infección de toda influencia occidental. El arte, pintura, literatura, música estaba regido por la doctrina del realismo socialista. La interferencia de Stalin en el teatro Bolshoi se hizo con amor y buen gusto. pero el miedo que originó y el hecho de que la gente estuviese bajo su poder produjeron muchos efectos negativos. y el hecho del no es lo que nos iba a poner en la otra parte.